A continuación vamos a hacer el movimiento simultáneo de horizontal y balancín, que se llama paso de Soehir Saki, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, simultáneamente, que estoy haciendo una horizontal, voy a meter un balancín hacia abajo, bajo, 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 bajo. Y para ello siempre tengo que empezar con la cadera de arriba. Esto es importante, la preparación. Y abajo y horizontal, abajo y horizontal, abajo y horizontal, abajo y horizontal. Movemos lo mínimo los brazos y lo mismo con el pecho, el ombligo hacia adentro y horizontal y balancín abajo, horizontal y balancín abajo.